Es momento de las entrevistas en 24 horas. La ministra del Interior está tan accidentada. Nosotros hemos solicitado a la Comisión de Fiscalización que las sesiones se lleven de manera presencial, que se lleven justamente para que los testigos testimoniales, para que la prueba documental pueda ser transparentada al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere saber qué está pasando con la seguridad. No hay mejor momento para hacerlo a través de este juicio político. Y lo hemos solicitado a la presidencia de la comisión que se haga de manera presencial. Lastimosamente no hemos tenido oídos a esa solicitud. La ministra del Interior ha sido clara también que se lo haga de manera presencial. Pero lastimosamente no sé qué hay detrás de esto. No sé cuáles son las motivaciones para no hacerlo. ¿Cuál es la respuesta de la presidenta de la Comisión de Fiscalización para no convocar a una sesión presencial? No tenemos respuesta. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa le da esa potestad al presidente para sesionar de manera virtual, semipresencial o presencial, de acuerdo a como lo elija hacer dentro de la sesión. O sea, la sesión de hoy también está convocada de manera virtual. A las 8 de la mañana de manera virtual. Vamos a ver qué pasa. Porque el relajo puede ser presencial o virtual. Lo que nosotros estamos buscando es que se transparenten las cifras con respecto al trabajo que ha venido haciendo la cartera del Estado a través del Ministerio del Interior y a través de la señora Mónica Palencia. Bueno, vamos a hablar de cifras que también son escalofriantes. Entonces, por eso usted ha presentado un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que se llama, ¿cómo? Este proyecto de ley es una reforma al Código Orgánico Integral Penal que habla sobre la, contra la piratería y la manipulación de eventos deportivos. A ver, para que la gente entienda. Mil millones de dólares anuales se calculan pérdidas de los eventos deportivos por las transmisiones ilegales. Además, estamos hablando de que, por ejemplo, el fútbol ecuatoriano, el 80% se lo ve por canales piratas. ¿Dónde quedan los derechos? Justamente por ello estamos reformando en el COIP dos artículos y sumándole uno más. Estamos reformando el 234 en donde hablamos sobre los derechos y sobre la transmisión de contenido no autorizado. Justamente la ley hoy indica que tiene seis meses de prisión. Estamos pidiendo que se suba de tres a cinco años para estas personas que utilicen estos medios para pasar contenido no autorizado. Hablamos también del artículo 208A en donde nosotros hablamos claramente donde también debe ser sancionado. Igual nosotros pedimos que sean de tres hasta cien sueldos básicos porque también deben haber multas. También nosotros pedimos que el artículo 320.2 que se agregue al COIP en donde hablamos que se tipifique como delito autónomo la manipulación de eventos deportivos. Sabemos, y bueno, después de todo este trabajo que hemos hecho antes de ingresar esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, que existe incluso lavado de dinero detrás de esta manipulación de eventos. Existe incluso hasta extorsiones y pérdidas hasta 7.300 millones de dólares. A ver, explíqueme usted, ¿por qué el lavado de dinero está detrás de este negocio que claramente es ilegal? ¿Pero cómo los conecta? Bueno, la conexividad entre ellos viene a partir de las casas de apuestas ilegales en la manipulación de partidos. Entonces, es un blanco fácil para lavar el dinero porque al no ser legales, al no estar constituidas, al no pagar impuesto, es muy fácil que el dinero que ingresa de estas casas de apuestas ilegales sea lavado de manera, sea lavado de una manera natural o normal. Porque ahora se ha vuelto en nuestro país, lastimosamente, algo normal pagar por canales que no son autorizados, que no están dentro de lo que constituye armar una empresa para que eso puedan ser transmitidos. Este es un tema internacional. Hace pocos días hubo una redada grande en Latinoamérica que desmanteló 675 sitios web y 14 aplicaciones de streaming que funcionan de manera ilegal. Es decir, es más grande de lo que uno se imagina. Es mucho más grande. Es un delito transnacional que creo que en la región, y bueno, hay países que en realidad ya tienen legislaciones súper fuertes, como por ejemplo la de España, en donde también hemos hecho una legislación comparada justamente para nosotros también poder ser parte de este control que se debe llevar a cabo. Son realmente cifras exorbitantes de dinero que se manejan a través de la manipulación de eventos, a través de la periatería ilegal. Ahora, ¿cómo tener una legislación fuerte? Aquí tenemos una legislación para eso. Lo que buscamos es una reforma punitiva para la periatería. Pero hay una legislación para que estos sitios no se instalen en el Ecuador. Estos sitios que funcionan a través de IPTV, que se traducen en Internet Protocol TV. Eso es lo que hace que los usuarios paguen muy poco, tengan muchos canales de televisión, muchas formas de acceder al fútbol, sobre todo el fútbol. Bueno, dentro de esta legislación y dentro de estas reformas también hablamos mucho acerca de la concientización. Eso es importante. Decirle al usuario, no está bien que lo compres. No está bien que consumas algo que no es legal. Eso es lo que debemos llegar a concientizar al usuario. Pago poco dinero para tener mucho, pero es ilegal. Es ilegal, correcto. Y no debemos normalizar lo que es ilegal en nuestro país. Entonces, por tanto, también dentro de las reformas al COIP que se están haciendo, también hablamos sobre una multa pecuniaria a los usuarios que ocupen estas diferentes plataformas digitales que son ilegales. ¿Cómo dar con los usuarios que ocupan estas plataformas que se disfrazan de otro tipo de cosas? Que funcionan a través del sistema financiero, pero no precisamente como proveedores de servicios de streaming. Justamente para ello estamos reformando el Código Orgánico Integral Penal para que la Fiscalía y Justicia tengan las herramientas suficientes para que abran procesos investigativos y se pueda dar con quienes están actuando de manera ilegal. Argentina tuvo una decisión muy firme y fuerte que logró sacar definitivamente, bloquear absolutamente a Magist TV, por ejemplo. Sí, bueno, justamente a eso me refería con una legislación fuerte, pero también un sistema de justicia fuerte que va articulado justamente para que estas actividades, en donde no es un secreto para nadie, se está utilizando para el lavado de dinero, se está utilizando para que el crimen organizado se siga reforzando en sus estructuras económicas. Entonces, es un trabajo articulado de las diferentes instituciones. Nuestro país, por ejemplo, no cuenta con una legislación o con una tipificación justamente para la manipulación de deportes. No, para la manipulación de eventos deportivos. Lo que usted está presentando va a ser que sí conste. Va a ser que conste. Agregar un nuevo tipo penal para este tipo de delitos que hoy no lo tenemos tipificado en nuestra actual legislatura. Ahora, como esta trama, usted la califica, está detrás o está atrás de esto, el lavado de dinero, claro, el sistema de justicia se puede ver vulnerado. Sí, entendemos que... Porque hay mucho poder económico para corromper. Existe mucho poder económico, existe muchas trabas que se pueden presentar a este tipo de proyectos que lo único que busca es, en realidad, luchar y atacar a estas estructuras financieras del crimen organizado. Pero nosotros confiamos en que, bueno, desde la Asamblea Nacional se dé el primer paso para que se tipifiquen este tipo de delitos, para que se actúe como se debe actuar y la justicia también haga su trabajo. Hubo la operación llamada 404, que fue esta nueva edad internacional, que sobre todo se centró en Brasil y en Argentina. Hubo nueve detenidos. ¿Usted está detrás? ¿Usted conoce cómo operan estas redes como para llegar acá? Porque acá también hubo decisiones judiciales de bloquear. Correcto. Pero bloqueas uno y te aparece otra cuenta que maneja estos servicios de televisión pagados. Bloqueas otro y aparece otro IP. Es decir, ¿cómo se puede controlar? Bueno, es complicado porque son delitos transnacionales, no depende únicamente de la legislación ecuatoriana, pero sí depende del pueblo ecuatoriano concientizarnos de que no debemos seguir actuando sobre algo que es ilegal. Justamente para ello, en el Código Orgánico Integral Penal, en las reformas, también hablamos de que debe haber sanciones para los usuarios que, sabiendo que es ilegal, utilizan estas plataformas. El presidente de la República, el gobierno, tiene conocimiento de este proyecto, fue elaborado en consenso con el gobierno. Le pregunto a usted, ¿por qué es asambleísta oficialista? Bueno, la mayoría de proyectos de ley que ha entregado a la Asamblea Nacional no necesariamente se consensúa con el gobierno, pero sí seguimos la misma línea que es anticorrupción y antiimpunidad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el gobierno también tiene herramientas de control de estos sistemas. De alguna manera, el gobierno también está involucrado en esto. ¿O tendría algún tipo de posibilidad de controlar o de intentar controlar? Sí, también hay un trabajo fuerte por parte del presidente de la República para atacar a este crimen organizado. Y justamente en base a ello, nosotros como legisladores, también ponemos nuestro granito de arena. También hacemos un trabajo a favor de la legislación y a favor de la seguridad nacional. ¿Y ahora qué dirán sus colegas de otras bancadas sobre esto? Bueno, esperamos que tenga el apoyo de la Asamblea Nacional. Creo que ayer justo tuvimos una reunión los presidentes de comisión con la señora presidenta en donde hablamos que la prioridad sigue siendo la seguridad del país. Por tanto, estos proyectos de ley abonan a que haya mayor seguridad, abonan a que estos grupos de delincuencia organizada se los ataque en donde se les debe atacar, en la parte financiera. Finalizo con esto justamente, asambleista. Ayer la presidenta Iviana Veloz se reunió con las comisiones, con los jefes de bancada. ¿Cómo les fue? Bueno, tuvimos... Ustedes además que están bien peleados. No, bueno, tuvimos conversaciones que para mí yo celebro y felicito el consenso, el diálogo que se tuvo ayer acerca de las leyes que están pendientes. Hablamos también de que necesitamos una asamblea en territorio, que para mí es importante que estemos conectados con las necesidades que tiene la ciudadanía. Para mí una reunión bastante fructífera. Bueno, la presidenta se posesionó anteayer, hizo un llamado al diálogo, a la unidad, le extendió una mano al gobierno. ¿La tomará? Por supuesto, siempre que actuemos con una agenda país, la bancada de ADN y el gobierno va a estar ahí para trabajar en conjunto. Pero el juicio político a Mónica Palencia nos separa más. El juicio político para nosotros no es control político, es una persecución política a una ministra que viene haciendo un excelente trabajo en la cartera del ministerio anterior. ¿Tuvo usted un resbalón en la asamblea porque la pretensión de que los tres juicios a los exfuncionarios del gobierno anterior estén antes de Mónica Palencia no prosperó? Sí, de hecho la acción de protección salió favorable. La comisión de fiscalización acató la sentencia como debía ser. Que no haya la voluntad política para juzgar a ministros o a exfuncionarios que no hicieron un buen trabajo y que por eso se dio una muerte cruzada y el presidente de la república tuvo que salir, ya es otra cuestión, es algo que se escapa de las manos de los otros legisladores. Sabemos que fueron ellos quienes iniciaron esta muerte cruzada por la mala gestión de esas carteras del Estado y que hoy no tuvieron un control político. Asambleísta, gracias por haber venido. A ustedes, gracias. Asambleísta Inés de Alarcón de la bancada de ADN con este proyecto para combatir la piratería en el fútbol. Vamos a hacer un aplauso, una pausa y volvemos para hablar del clima y el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Que siga dobriendo en el austro. Gracias por ver el video.